Bueno familia, comenzamos la ruta. El Vichejo ya va por allá adelante. Voy a ver aquí el cartel. Mira, Standby, el Balcat. Voy a ver. Tristaina. Estamos en el Castelar. Sí, nos tenemos. Mira, es esta. Por aquí, el púlpulo me hará así hasta el lago. Sí. Bueno, aquí ya nos estamos acercando al desvío. Es la primera parada. Y tenemos que buscar el cartel del lago. A ver si lo pone aquí. Dónde está. Estani es Balsat. Una hora y cuarto. Muy bien. Pues vamos para allá. Llegamos a una pequeña baguadita. Una pequeña baguadita. Una baguadita. Con muchas piedras. Un montón de piedras. Está chulo. Ruta nueva. Estamos cerca de la olla. Si la podéis ver. No, qué chula. Mira, que hay una pequeña pistita. También chulita, chulita. Ahora, una cascadita al fondo. Qué guapa la cascada. Llevamos kilómetro y medio. Llevamos mucho. Son seis kilómetros. Nos queda todavía un ratillo. Pero bueno. Poco a poco. Vamos a encontrar una pequeña presita. Muy chula. Estamos paralelo a ella. Ya sale un chorritín de agua. ¿Has visto el chorritín que sale de agua? Sí. O es porque los niñones o los niñones. No, eso está lo he hecho alrededor del chorritín. Para que vaya saliendo poco a poco. Claro, para que salga poco a poco. Y cuando haya más agua, pues a tirarla. Creo que sí. Con fuerza. Me han volado. Creo que sí. Me han volado. Creo que igual tenemos otro. Otra presa igual hay aquí. Más chiquitina. Pequeñita, pero nos tenemos que desviar. Sí. Rutita preciosa. Espectacular. Espectacular. Y sencillita. Como dice Esteban. Y encima con visitas del helicóptero. Si nos pasa algo, nos baja. Ya lo tenemos adjudicado. Nos montan en el cartucho ese del agua. Nos montan en el agua y nos baja. Tenemos aquí un pequeño laguito a la izquierda. Pequeñín, pequeñín. Una esplanada chula. Seguimos la ruta. ¿Cuánto nos queda? ¿Un poquito ya? Un poco. Si no nos perdemos, poco. Al siguiente tramo. Si no nos perdemos, poco. Si no nos perdemos, poco. Un poco. Bueno, ya está. Ya hemos llegado al lago. Por fin. Por fin, por fin. Vamos, para abajo. Ya estamos en el lago. Ya estamos en el lago. Ya estamos en el lago. Hacemos cuenta que en la cabaña este hay agua. Una cabaña. Y ya estamos en el balsalto, en el balsalto. Y ya estamos 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 en el balsalto. Bueno amigos. Os quería enseñar. Como deja la gente la naturaleza. Todo lleno de mierda. Y luego vamos de cívicos y de ecologistas. ¡Gracias!